... Bueno, como es de costumbre, estamos hoy aquí frente a la Casa de la Provincia, costumbre de ATE, aprovechando la lucha general de la CTA, que hoy va a concentrar en el Congreso, para reclamar por este ajuste salvaje que está haciendo el gobierno de Macri, y que también están haciendo otros gobiernos de otro índole político. Exigiéndole a la gobernadora Vidal que vuelva atrás con ese acuerdo trucho de paritaria, que convoque a la organización gremial, a ATE, que es la representante verdadera de los trabajadores, y vamos en unos minutos más a juntarnos con todos los demás trabajadores de la CTA en el Congreso de la Nación para hacer la jornada de protesta nacional, todos juntos ahí. Cuando marcamos, le explicamos a los compañeros y hacemos una asamblea para decirles que no nos van a correr con estos que nos van a descontar, que no nos van a correr con algunos directivos de las escuelas que amenazan a los compañeros, que nos meten en los contralores y que van a tener problemas con los pobres. Compañeros, hubo un aumento de salario miserable acordado por organizaciones amarillas que nos tienen acostumbrados a traicionar a la clase trabajadora. No es al aumento de la organización, a la clase trabajadora. Necesitamos que se gobierne para la población de la provincia de Buenos Aires y como CICOP le exigimos también a los municipios, a los intendentes que llamen a paritarias, que cesen los despidos, que terminen con la precarización laboral y al gobierno nacional responsable directo del hospital Posadas le pedimos que reincorpore ya a los 650 despedidos y que cesen los despidos. El problema, compañeros y compañeros, como decía, es que no es un problema presupuestario, es una decisión de política económica de carácter nacional. Que el gobierno nacional durante el mes de diciembre y enero ha producido una brutal transferencia de riqueza desde nuestro bolsillo y del bolsillo de los sectores que vivimos de un ingreso fijo hacia los sectores más ricos y concentrados de la economía. Devaluación, quita de retenciones, eliminación de subsidios, han producido una merma enorme en nuestro salario y claramente con esta idea, con esta intención del gobierno provincial, de los demás gobiernos provinciales y del gobierno nacional de limitar las rondas paritarias, no sólo de los estatales sino también de los trabajadores del sector privado, lo que está buscando es consolidar esa brutal transferencia de recursos porque han acordado con las cámaras empresarias y con esos grupos concentrados de la economía de que se pueden bancar un 25% porque justamente la política económica de este gobierno es controlar las variables económicas, controlar la inflación sobre la base de que la variable de ajuste sea el salario de millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Agradecer y reconocer la decisión de la CTA nacional por haber convocado esta jornada que vamos a culminar en el Congreso que nos unen a los estatales, a los privados, a los precarios, a las organizaciones sociales para defender el derecho de todos los trabajadores. Con los despidos, que sepan que no vamos a dejar de tomar ninguna medida hasta lograr la reincorporación de todas las compañeras y compañeros injustamente despedidos. El 31 de marzo nos encuentre alertas y movilizados para garantizar que a todo trabajador despedido no le van a poder impedir su acceso al lugar de laburo porque en ese lugar de laburo lo vamos a defender entre todos. La unidad de los trabajadores se da peleando, debatiendo y construyendo las calles en los congresos democráticamente porque esa es nuestra enseñanza, ese es nuestro valor. Necesitamos tener delegados en cada sector de trabajo. Necesitamos tener delegadas y delegados conscientes de que el derecho del trabajador que lo eligió tiene que ser defendido a rajatabla. Esta unidad de los trabajadores y el plan de lucha que en abril nos volverá a encontrar peleando juntos por todos nuestros derechos. La fuerza está en cada uno de nosotros. Fuerza, adelante y a construir un futuro de justicia y de igualdad.